Mucha ganas de la policía para que se apoye a su país en el contrapazo de la policía. Que están vivos, que están muertos. ¿Por qué no lo dicen? Dile a un caosismo. No se puede encontrar que una nación caja y se desarrolla. Este aporte está llevando a cada vez en la República Argentina. Ya prácticamente ese estar en el Gran Brejo no es una muerte impresionante. ¡Suscríbete al canal!